El día 19 de junio de 2012 amaneció triste. Desde ese día no puedo estar contigo. Desde entonces todos los días no paro de mirarte, hijo mío. Y en cualquier rincón estoy junto a ti. Sí, hijo mío, soy tu padre, el Club Deportivo Abajo. Piensa que solo mi cuerpo está lejos de ti. Mi corazón blanque y negro y mi presencia siempre están contigo. Te bautizaron con mi nombre y año favorito. El 1905. Siento con orgullo que pasés mi nombre por todos los campos. Aunque ya no esté, te sigo desde tu nacimiento. Veo cómo te rodea esa gran familia que en su día fue mi familia y que tanto te quiere. Eres para ellos como su bebé, te quieren y te cuidan. Hazle caso, hijo mío. Ellos te dan amor y quieren lo mejor para ti. No cometas el error que cometió tu padre. Hoy es un día especial. Te van a poner muy guapo, cariño, como mereces. Devuelve toda esa dedicación y esmero que tienen contigo en este día tan bonito y lucha por conseguir los objetivos. Desde el cielo nos reunimos todos los domingos, Isidoro, Azcona, Luiki, Toni Cabello, Diego, Diaz Zambrona, Hernán María, para ver tus partidos. El badajoz que más suena los domingos es desde el cielo. Somos como una gran peña que desde arriba te da aliento para tus partidos. Hijo mío, estás en la que fue mi casa, el vivero. No desesperes. Esa fue la casa donde tanto desfrotó tu padre y su familia blanquinegra. Algún día volverás a la casa grande, la última que tuvo tu padre. Como te decía antes, no desesperes y hazle caso a la gente que tanto te quiere y mira por ti. Ya llegará el momento, hijo mío. Quiero que les des calma a nuestra familia. Sé que fue muy doloroso y no tuvimos tiempo para nuestra expedida. Yo también lloro por lo que pasó y me siento orgulloso de ellos y de lo que hicieron esos días por mí. Nadie puede ir contra el destino y el mío era irme ya. Por eso te pido que escuches a esa familia de más de 2.000 blanquinegros que tanto te quieren y te adoran. Seguro que irá creciendo la familia, no te preocupes. Ellos siempre querrán lo mejor para ti. Hijo, cuida de todos, que te necesitan como yo necesito que tú estés bien. Recuerda que viviré en tu corazón blanquinegro. Sé humilde ante tus adversarios y siempre con respeto. Tu peña del cielo blanquinegro estará contigo en Ornachos. Y sé que mucha de nuestra gente te acompañará. No les defraudes. Con honestidad conseguirás el objetivo. Bueno, hijo mío, ya me despido. Diles a nuestra familia que les echo mucho de menos. Que los añoro mucho. Que te quieran y te adoren como en su día lo hicieron conmigo, con el Club Deportivo Badajoz. Desde el cielo, te quiere tu padre, el Club Deportivo Badajoz.